Me vengo a entregar a ti A nada diré que no Todo lo que tú me pidas, todo lo que tú me digas Yo lo voy a hacer, mi amor Todo te voy a entregar Lo que yo tengo dentro y fuera de mí Todo, 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 todo Todo te voy a entregar Así lo siento dentro y fuera de mí Que no sentí jamás por nadie Porque nadie, nadie, nadie Me quiso tanto como tú, mi amor Ahora te voy a entregar Lo que he guardado dentro y fuera de mí Que no le quise dar a nadie Porque nadie, nadie, nadie Me quiere tanto como tú, mi amor Me quiso tanto como tú, mi amor Ahora te voy a entregar Así lo siento dentro y fuera de mí Que no sentí jamás por nadie Porque nadie, nadie, nadie Me quiso tanto como tú, mi amor Ahora te voy a entregar Lo que he guardado dentro y fuera de mí Que no le quise dar a nadie Porque nadie, nadie, nadie Me quiere tanto como tú, mi amor Me quiso tanto como tú, mi amor Te voy a entregar Lo que he guardado dentro y fuera de mí Te voy a entregar Que no le quise dar a nadie Porque nadie, nadie, nadie Me quiso tanto como tú, mi amor Nadie me quiere como tú, mi amor Nadie me quiere como tú, mi amor Gracias por ver el video.